Especial, apagada, sensacional, quiero que sepa el mundo entero que la vida es lo primero, no he hecho un sueño se lemaran la vida el símbolo de la nada, bailación para mí si bailas unimos, quiero que sepa el sube tu sueño y se lemaran la vida el símbolo de la nada, bailación para mí ¡Gracias!